Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Pilsen. Hoy os traigo un juego que no es Vanellor, pero sí que os va a encantar. Aunque bueno, el anuncio de este juego fue hace varios días, quizás ya hayáis escuchado algo sobre él. Pero quedaos porque os voy a comentar detalles muy interesantes como un veterano jugador de otro juego de esta compañía, que es Foxhole. Quedaos enseñar también un poquito de gameplay de Foxhole, ¿vale? Este juego se llama Anvil, no sé cuándo va a salir, pero bueno, ya ha sido anunciado y fijaos, es un juego súper interesante. Porque cada unidad que veis ahí es o va a ser una persona, es una auténtica locura. Es un RTS donde cada persona es una unidad, un MMO, no sé cómo queráis llamarlo. Pero es un juego donde la coordinación va a ser, bueno, va a ser la leche. O sea, un juego que va a ser la leche porque va a ser difícil, porque tienen que coordinarse cientos de personas. Pero ya ocurre eso en Foxhole y ya os puedo garantizar que este juego va a ser un éxito. Porque Foxhole, a pesar de ser un juego muy nicho, es un auténtico éxito. Para que os hagáis una idea, Foxhole es un juego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, una Segunda Guerra Mundial alternativa, ficticia, en la que uno de los bandos está basado en los estadounidenses, pero el otro bando es una mezcla de Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Y fijaos, este es el gameplay que veis, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de curioso este juego? Que tiene una logística bestial. O sea, no es ir y pegar tiros. Ahí detrás, fijaos, ¿no? Ahí detrás logística a la hora de... Bueno, primero que es un mapa gigante. Solo hay un mapa, solo hay un mapa. Y que en cada mapa está dividido en múltiples zonas. Y se libra una guerra. Y según el día, pues, un ejército va conquistando un territorio, otro ejército, otro. Así hasta que acaba, pues no me acuerdo cuánto dura la temporada, uno, dos, tres meses. Y uno de los dos ejércitos sale victorioso. Es una puñetera locura. O sea, y lo dicho, y no es solo entrar y pegar tiros, que también lo puedes hacer. Pero realmente la gente se toma en serio esto. Se divide en compañías, se divide en batallones. La pena es que primordialmente es inglés. O es en inglés donde te tienes que manejar. Aunque me he enterado que últimamente hay batallones en castellano. Lo cual es muy interesante. Y bueno, o sea, hay de todos. Es eso, ¿no? Logística a la hora de crear vehículos. De conseguir materiales. De crear municiones. De crear puestos defensivos. De crear artillería. De lanzar humo. De crear trincheras. Es una auténtica locura. Es el esfuerzo de cientos y cientos de personas al unísono para ganar la guerra. Y lo dicho, hay gente que le gusta más estar en combate y tal. Y hay gente que no. Pues oye, al igual que entra y se pone a jugar al Eurotrack Simulator o a otro tipo de juego. Pues se ponen a hacer tareas de logística o tareas de artillería. En fin, es una locura. Es lo más cercano a un juego de estrategia. Es que es eso. Es un juego de estrategia en el que cada unidad es una persona. Es como si Hitch of Empires cada aldeano fuera una persona. Es una auténtica locura. Por eso he hecho este vídeo. Porque quería que os quedase claro que este juego Anvil va a ser un juego en el que va a haber que arreglar. Pero seguro que va a haber que sembrar, que va a haber que recoger materiales, que las ciudades van a ser. Seguro que los muros se pueden construir, pero va a costar trabajo. Que el trabajo en equipo va a ser fundamental. Fijaos, ¿no? Los edificios se construyen. Todo, 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 todo se va a poder construir. En un mapa gigantesco. De hecho, solo un mapa. Solo un mapa. Pero bueno, que todo el tema de los suministros, todo el tema de la logística va a ser súper importante. Por eso he visto a alguna gente que ha comentado un poquito este juego, pero no había comentado esos aspectos. Y os lo quería decir, ¿no? Porque, lo he dicho, hay muchos juegos que han intentado hacer esto. Life is Feudal, no sé, un montón. Pero ninguno lo ha conseguido. Y quizás este Anvil sea el que lo consiga. Nos vemos en el próximo vídeo.